¿Qué tal, queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Juan en su capítulo 20 del versículo 19 al 31. Recordamos que estamos en este tiempo de la Pascua, tiempo de la resurrección, de la alegría, de la esperanza. Y la liturgia nos presenta este texto en el cual el autor sagrado, el evangelista, nos habla de Jesús haciendo una aparición en medio de sus discípulos. Nos relata el texto que estando los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos, el primer día de la semana, reciben la visita del Señor. Él les hace ver, les hace entender que no tienen que tener ya miedo. Les entrega su paz. La paz, la paz esté con ustedes. Pero no está con ellos Tomás, el gemelo. Ocho días después, estando Tomás ya con ellos, vuelve a aparecer. Todavía tienen las puertas cerradas. Y otra vez vuelve a aparecer Jesús. Y ahora le muestra a Tomás, sus manos, su postal, para que compruebe verdaderamente y crea que él es el Mesías. Tomás, Tomás, ya no necesita más. Tiene que decir, Señor mío y Dios mío. Ojalá, queridos hermanos, que también nosotros dejemos atrás el miedo. Que recibamos el soplo del Espíritu Santo, aquel que también Jesús dio a sus discípulos. Y que empecemos a transformar nuestro mundo. Que empecemos cada día a amar más a nuestros hermanos. Porque Jesús no ha muerto, Jesús ha resucitado. Vive en medio de nosotros y nos ha entregado todo su amor, toda su esperanza, para que nosotros podamos verdaderamente vivir como hermanos suyos, como hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y si Él lo permite, por aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.